En frutas y verduras, WOM le ofrece mucho más que frescura. La garantía de los expertos que las cultivan. El más cuidadoso proceso de selección, para que sólo lo mejor llegue a sus manos. Son 22 años de experiencia, de dedicación, porque para nosotros lo más importante es usted. WOM, donde comprar es un placer. WOM, donde comprar es un placer.